Exactamente, mi hermano Ricardo se va a casar con Ana y sabemos que ninguna de las dos queremos que eso pase. Entonces necesito que detengas la boda. Ah, Victoria, tu hermano y yo no tenemos nada que ver. De hecho, si se casa con Ana, felicidades. ¿Cómo que felicidades? ¿No se supone que tú lo amabas? Eso fue antes y quedamos como amigos. Todo está bien. Ay, pero eso no me sirve de nada. Bye. Ok. La verdad no entiendo tu empeño en que tu hermano Ricardo no se case. Yo ya me voy. ¿No vas a ayudarme a planear cómo detener la boda? Lo siento, hermosa. Tengo muchas cosas que hacer. Será en otra ocasión. Te amo. Bye. Bye. ¿Qué tienes? ¿Qué te pasa? Que no pienso dejar que mi hermano Ricardo se case con Ana. ¿Cuándo es la boda? Tú los vas a casar. Es la próxima semana. Aún tenemos tiempo para planear qué vamos a hacer. ¿O sea que me vas a ayudar a detenerla? Sí, pero el día en que yo me quiera divorciar, tú me vas a ayudar a mí, ¿ok? ¿Te quieres divorciar? Pues no, pero uno nunca sabe. ¿Trato hecho? Trato hecho. Josué, ¿cómo que la vas a electrocutar? Pues yo ya estoy lisa, ¿eh? Señora, por favor, apartes. Esto ya funcionó una vez. ¿Cómo? ¿Ya había perdido la memoria antes? Sí, hace un tiempo en una pelea le pegaron muy fuerte y tuve que recordarle quién era cada uno de ustedes durante una semana. ¿Es en serio, Victoria? No, pues no me acuerdo. Dígame, señorita, ¿qué tan fuerte lo pongo? Tú dale al máximo. No, ¿cómo crees? Hablando de máximo, aquí estoy. No puedo permitir que hagas esto. Te puede matar. Solo va a ser un momento, hombre. ¿Qué nunca has pagado porque te den toques? ¿Cómo? Sí, cuando pase el señor de los toques, 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 y le pagas y te electrocutan. No, ¿cómo crees? Te faltaba yo. Bueno, ya voy a comenzar. Sí, tú... ¡Ay, espérate! ¿Qué pasa, señorita? No, pues avísame primero. Ah, ok, perdón. ¿Lista? Dale. A la una, a las dos y a las tres. Aguante un poco más. ¡No, ya no puedo! Ya páralo, Josué. Solo un minuto. ¡Ya! Bueno, ok, ya. No se apaga. ¡Josué! ¡Ya páralo, Josué! ¡No puedo! ¡No se apaga! Listo. Hija. Ay, qué bueno que nos fuimos del último universo. Ya me tenía un poco alterada. Sí, ya sé. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo, Emo. Vamos a escondernos. ¿En el universo qué? Vamos a escondernos. Ricardo. Ya ni sé qué iba a decirte. ¿Que quieres ver una película de terror, tal vez? ¿O simplemente escuchar cómo la brisa se lleva cada uno de nuestros respiros? ¡Ay, Dios mío! Sí, aquí todos están como deprimidos. Oigan, niños. ¿Qué van a querer comer hoy? Algo oscuro. Como mi corazón. Frijoles otra vez. Mi corazón es oscuro en cada universo, ¿sabes? Sí, tenemos el mismo. ¿Y qué vas a hacer para celebrar tu cumpleaños? No lo sé, Ricardo. Lo que las almas que me hablan decidan. Ay, esta gente necesita haber un cura urgente. Porque yo no tengo alma, pero ellas hablan conmigo. ¿Sabes qué? Yo creo que mejor vámonos, ¿no? Espera, espera. ¿Sí? ¿Con la catedral? Sí, les mandé una dirección. Necesito que manden al padre Pablo ahora mismo. Con agua bendita, por favor. Es urgente. Ahora sí. Ok. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo al revés. ¿Al revés? ¿Yo veo todo igual? Es con Eti. Universo al revés. ¡Víctor! ¡Víctor! ¿Qué pasó, Ricardo? Es que necesito un favor. No, ahora no puedo, hermana. ¿Qué? ¿Soy hombre? Sí, por eso se llama al revés. Es que necesito que me lleves a un lugar. Dele a Vito que te lleve. No, no. Ya no voy a llevar a nadie a ningún lado, ¿eh? ¿Es en serio? Papá, por favor, lleva la que yo no puedo ahora. Y Víctor tampoco. Que no. Pero no te preocupes, papá. Así son todos conmigo. Re dramática la Ricardo, ¿eh? Mujeres. ¿Mujeres, dice? Mejor vamos a otro. Sí, sí, vamos. ¿A qué universo llegamos? Estamos en el universo ladrones. Aquí todos son ladrones. Así que vamos a escondernos antes de que nos agarren algo. Universo ladrones. A ver, a ver. Oigan ello. Tengo una de las joyas más caras del mundo en mis manos. Imposible, Vita. Esa joya no vale más que los dos bancos que asalté hoy. Sí, sí, sí. Pero nadie tiene. La corona de la reina de Inglaterra. Hoy gano yo. Así que déme todo lo que robaron. Ay, qué mal. ¿Por qué, mi amor? ¿Qué pasa? Yo solo logré robar un cuadro. Bueno, Vick. Es que no todos tenemos las mismas habilidades. Unos somos mejores que otros. Lo siento mucho. Así es. Qué mal, porque robé el cuadro de la monadiza que vale más que todo lo que traen ustedes cinco veces. Fracasados. Deben todo lo que traen. Y eso sin apuntarles, ¿eh? ¿Es en serio? ¿Otra vez? Ya me estoy hartando de que siempre sea esta la que gana, ¿eh? Sí, yo también. Bueno, ¿y qué toca mañana? Mañana el que robe más, no lava los trastes por un mes. ¿No lava los trastes por un mes? ¿Qué quieren que me traiga el presidente? No, Victoria. Ya sabes que no se valen personas. El que traiga más joyas, dinero, cuadros, no lava los trastes por un mes entero. Genial. Voy por un refresco. ¿Les compro algo? Mejor róbatelo. Sí, pues sí, ¿verdad? Sí, tienen razón. Me gusta este universo, ¿eh? Me voy a quedar a vivir en este. Que no puedes. Ah. Vámonos al siguiente. No te creo. ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? Sí, es que... De nada, mami. ¿Por qué? Ay, ahora mismo se estaban riendo las dos. ¿De qué hablan? No, no te vamos a decir porque tú de todo te enojas y nos quieres regañar a las dos. Es verdad. Ay, claro que no, hija. Yo también puedo ser parte de las pláticas, de los chismes y también me voy a reír. Bueno, está bien. Dile, dile. Es que la máquina de dulces de aquí al doblar se averió, se rompió. Y si le metes tres o cuatro patadas, te suelta los chocolates de a gratis. ¿En serio? Sí, tú crees que mi abuela te ha estado robando todos. Ay, no puedo creértelo, mami. Ay, hija. Tráeme un poquito de agua que de tanto reírme me dolió la garganta. Vale, vale, porque estoy de buenas. Este es el ejemplo que tú le das a mi hija. Ay, pero tú te estabas riendo ahora mismo. ¿De que si tiene la oportunidad agarre las cosas aunque no sea correcto, en vez de avisar que la máquina se rompió? Oye, a ver, tú dijiste que no nos ibas a regañar. No te voy a permitir que le sigas enseñando a ser una persona así. Estás castigada. Pero, si yo soy tu mamá. Castigada. Está bueno, pues. Nada más no me quejo porque sé que me vas a mandar un asilo de los buenos. Ten, mami, tu agua. Gracias, mi amor. Esa abuela tuya, ¿verdad? Sí, sí, es tremenda. ¿Por qué esta parada contra la pared? Es que con la edad, con la edad pasan esas cosas. Ahora, caray, está bien. Tienes dos opciones. O me entregas el cuerpo ahora mismo, o voy yo y lo traigo y me traigo el tuyo de paso. ¿Con quién hablas, Vic? Y dos de fresa, por favor. ¿De qué hablabas? Pedí helados. ¿Quieres? Ah, sí. Encárgame uno de vainilla. Ay, Dios mío. No, ya no queda de vainilla. Concéntrate, Ricky. Yo sé que no hablabas de helados. Yo sé que hablabas de... ¡Cuerpos! Ricardo, no andes metiéndote en lo que no te importa. Sí me meto porque soy tu hermano. Y si andas en malos pasos, yo voy a detenerlo porque yo debo protegerte y cuidarte y lo voy a hacer. Hija, ya llegaron los dos maniquíes que encargaste. ¿Que te los pasen a tu cuarto? Sí, mami, porfa. ¿Ves? Ah, eran maniquíes. Lo siento, Vic. Tienes una mente retorcida, niño. ¿Tú crees? Deberías ir al psicólogo. Ok, me voy ahora mismo. Sí, sí, cose. Josué, ya llegaron los maniquíes. Ven por ellos. Y cámbialos por ya sabes qué. Y traigo un helado que ya se me antojó. Bye. Oye, Vita. ¿Qué pasa, mija? Ok, lo que te voy a contar es asqueroso, pero por favor no me juzgues. ¿Qué pasa, mija? ¿Qué cosa? Me sangra la cola. ¿Qué? Sí, no sé cómo controlarlo. Oh, ¿qué edad tienes ya? Un poco más de 8, Vita. Estoy muy joven para morir. No, mija, no te vas a morir, pero sí estás muy joven para eso. Es normal, es algo que nos pasa a todas las mujeres. ¿Qué? ¿Como por? ¿Me estás diciendo que estás de acuerdo con eso? Pues es algo natural. ¿De verdad pretendes que piense que es algo natural que se me van a salir las tripas en algún momento? Mija, no se te van a salir las tripas. ¿Cómo es que con todo lo que he soltado no me he muerto? Hija, eso es normal. Te paso una vez al mes. Sí, soy un demonio. ¿Vas a llorar? Sí, no sé por qué. No puedo controlarlo. ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué estás llorando? Me estoy muriendo. ¿Qué? No, mija, ya le... Nunca me olviden. Ay, no. Pues tú eres bien tonto. Y tú eres una grosera. ¿Ah, sí? Pues tú tienes cara de que te cayó mal lo que comiste hoy, pero siempre tienes esa cara. Pues tú tienes cara de que... ¡Basta! Me tienen harta los dos. Ya dejen de pelear. Pónganse a hacer otra cosa. Lo que sea. Pero ya esténse en paz. Yo sé qué podemos hacer para ya no estar peleando. Sí, sí, sí. Lo que quieran. Pero cállense ya, que me tienen loca. Ok, gracias. Oye, ma. Como que todo está muy tranquilo, ¿no? Sospechosamente tranquilo. Oye, Victoria. ¿Ya te arreglaste con tu hermano? Sí, ya lo resolvimos. Todo bien. ¿Y dónde está? No sé. Salió. ¿Y por qué viene un sonido de tu clóset? No, no lo abras. Es un gato. ¡Victoria! Ay, Ricardo. ¿Para qué te metes ahí? Hola, Vic. ¿Oye? Ay, perdón, Vic. ¿Y eso qué fue? ¿Qué pasó? Está enojada conmigo. Supongo que me tardé mucho en el baño esta mañana y no le dio tiempo de bañarse para salir. Bueno. Voy a ir a comprarle unos chocolates para que se le pase. Ok, hijo. Oye, mija. ¿Qué pasó? Ya no estés enojada con tu hermano. No, no estoy enojada con Ricky. Pero he notado que solamente tengo que hacer esta cara. Y me trae cosas. ¿En serio? Ten, Vic. Te compré unos chocolates. Y perdón, eh. Me voy a apurar más en el baño. Sí, sí. Gracias. Ah, ¿y oye, Vita? Perdón a ti también. Ya no voy a tomar tanta agua. Ahorita vengo. Voy a comprarte un vino. No sé de qué me habla, pero sí es cierto. Un vinito. ¿Ves? Te dije, te dije. Te tengo un trato, mija. Cuando la frase empieza así, me gusta. ¿Qué quieres? Voy a poner un negocio y quiero que entres conmigo. ¿Y qué se supone que gano yo? Pues nos vamos 50 y 50. 80-20. 60-40. 70-30. 65. 70-30 o me pierdes. Mi nieta. 70-30 será. ¿De qué es el negocio? Me gusta que sin ni siquiera saber de qué es, le entras. Es dinero. Tenemos que buscar una persona a la cual pagarle poco y que nos haga todo el trabajo. Que esté medio mensa. Tengo la persona perfecta. No creo que haya nadie que acepte. ¡Dicado! Oh, no creo que sea tan fácil. ¿Qué pasó, Vic? Te pago 100 pesos porque estés todo el día en un lugar vendiendo cosas mías y de vida. ¿100 pesos? Ay, creo que no funcionó. Se te hace... ¡No manches! Sí, gracias, Vic. ¿Eh? Te dije. Hola, Vicky. ¿Qué haces? Nada, Vic. Escribo algo de la escuela. ¿Y por qué estás escribiendo con la izquierda? Pues porque yo soy zurdo. ¿Cómo? ¿Escribes con la izquierda? Sí, Victoria. ¡Soy zurdo! ¡Dicado! Que no oigas bien. No tiene nada que ver con que escribas con la izquierda. No, sordo. ¡Zurdo! Es que utilizo la mano izquierda para hacer las cosas. No como tú que eres diestra porque utilizas la derecha. Ah, tú eres de esos que no se puede limpiar bien ahí porque... ¡Victoria! Bueno, es lo que dicen las malas lenguas. ¡Eso no es cierto! Sí, po... ¿Y si te doy una cachetada es más probable que me la frenes? ¿Puedo intentarlo? ¡Claro que no! ¡Victoria! Ay, de nada sirve. No la frenaste. Que sea la última. ¡Victor! Sí, nada. ¿Qué creen? Ya tengo su prueba número 4. Ay, bueno, la verdad yo estoy despreocupada porque la última prueba fue robar un banco. Y en serio no creo que haya nada más difícil que eso. Veamos si sigues opinando igual después de que te diga cuál es. Ay, pues ¿cómo se te ocurren tantas cosas? No, esa ya no fue mía. Todos nuestros seguidores pusieron sus ideas en mi cuenta de Instagram y una de ellas ganó. Está más loca que yo. ¿Por qué? ¿Cuál es la prueba? Tendrán que desactivar una bomba. Ay, guau. Esta va a estar difícil. Y para ser lo más emocionante, se la puse a Ziki. ¿Qué? Ya cálmate, Ricardo. Quítamela, 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 quítamela. Por cierto, todas las puertas están cerradas por fuera, así que ninguna de ustedes puede oír. Y si no desactivan esta bomba en los próximos 10 minutos, todos vamos a explotar. Ay, Dios mío. ¿Hasta tú? Sí, es que ya nada me hace sentir viva. Ana, Susana, por favor, hagan algo, quítamela. A ver, Ricardo, cálmate. Tranquilos, yo tomé un curso sobre esto. Ah, ok, qué bueno. En YouTube. Ok, tenemos aquí un cable blanco, uno rojo y uno negro. Solo uno debe ser cortado. Tú, corta los tres y ya. ¿Te quieres morir, Ricardo? No, solo corta uno, corta uno. Ok, pero primero hay que empezar por él. Corta el primero que se me ocurrió. ¿Por qué hiciste eso? Está apagado. ¿Está apagado? Está apagado, no voy a morir. No voy a morir, no voy a morir. Bueno, eso subo más arriesgado de lo que esperaba, entonces supongo que el punto es para ti, Ana. Sí, es que rojo rima con piojo y los piojos creo que la gente se los puede quitar y quitar rima con desactivar, entonces por eso corté el rojo. Las veo en la siguiente prueba, ¿ok? Ok. ¡Podría haber muerto! Hola, Vic, oye, ¿me prestas tu compu? No. Ándale, Vic, es para una tarea y la mía no quiere prender. No te la quiero prestar, Ricardo. Victoria, ¿en serio es urgente, por favor? Sí, que mi computadora es demasiado complicada para ti y tiene programas que tú no comprenderías. Ay, ya, Victoria, mejor dime que no me la quieras prestar y ya. Te lo acabo de decir hace tres segundos. Ay, pues, ¿sabes qué? No me prestes nada. Me tiene harto. ¿Qué pasa, hijo? ¿Qué tienes? Victoria, que siempre está de grosera, siempre está de malas y yo no sé a quién salió así porque tú no eres así y mi papá tampoco. Ya sé que Vita la enseñó, pero parece que lo lleva en la sangre. ¿Qué? ¿Por qué pones esa cara? No, por nada, hijo. Ma, ¿qué? Bueno, pues te voy a contar algo, pero tú no le vas a decir a nadie, ¿me entendiste? No, ¿qué pasó? Nada, que Victoria no es hija de tu papá. ¿Cómo crees? Sí, Victoria es hija de un hombre muy peligroso del cual yo no quiero que esté cerca porque yo la alejé pensando en que podía ser diferente, pero es peor. Imagínate si se juntan. Ma, ¿cómo vienes a salir con esto ahora? Tú no vas a decir nada, ¿me entendiste? ¿Cómo crees? Se lo tienes que decir. Escúchame bien, Ricardo, tú dices una palabra de esto y yo te castigo de por vida. Bueno, está bien, pero en algún momento se va a enterar. No, ella no tiene ni idea. Hola, papito. ¿Estás ocupado? Oye, Ricardo, ¿qué tiene tu hermana que está tan enojada? Creo que es porque ayer vino Máximo y le dijo que tenía novia y está celosa. No manches. ¡Oda! ¿Qué hacen? ¿De qué hablan? Mi amor, no te puedes poner así por Máximo. Tú lo rechazaste muchas veces. No sé de qué me hablas. ¿O por qué no vas y le dices lo que sientes y ya? Porque el amor es para débiles, mija. Ma, claro que no. El amor es para gente valiente. Lo dice la que lleva como 100 años soltera. ¡Ma! Pero no es así, hija. Solo pocos tienen el valor de aceptar lo que sienten. Pues yo no siento nada. Hija, permítete amar. Verás qué bonito cómo sientes maripositas en el estómago. ¿Por eso Ricardo va cada rato al baño? No, lo de Ricky son lo... dices... ¡Victoria! Ricardo, voy a desfacitarte. Bueno, hija, mi consejo es que vayas y le digas, porque se ve que estás muy celosa de Pamela. Ya no estoy celosa de ninguna Pamela. ¡Ay, la voy a matar! ¡Victoria, ven aquí! A ver, piruja. Para que lo sepas, yo fui novia de Ricardo primero. Ah, ok, pues... Yo no le fui infiel al Ricky. A ver, ¿de qué? ¿Sólo fue una vez? De hecho, es mentira. Yo no hice nada. No creo que sea necesario hablar de eso, ¿ok? Tú cállate. Aparte, Ricardo no tiene necesidad de salir con pirujas como tú. Para pirujas... Tu mamá. Disculpa, vulgar. ¿Qué te pasa, eh? Sí, sí. Con mi mamá, no te metas, ¿ok? Porque así como me ves de niña bien, puedo pelear muy bien. Pelea, pelea. Para los vikingos. Segura. ¿Sabes qué? Ni siquiera sé por qué estoy hablando contigo, porque todo esto es tu culpa inútil. ¿Qué? Yo ni siquiera he hecho nada. Sí, Ricardo, ¿cómo nos juntas a las dos? Estás idiota. No, pero yo no... ¿Cómo le dijeron a Ricky? Pues que no oíste, que está inútil. Y yo dije idiota. ¿El Ricardo podría ser un inútil, un idiota, un inservible para nada? ¿Vas a llegar a algún punto? Sí, sí. Pero es mi inservible para nada. Más les vale que cosan. Y rápido. ¡Corren! Hola, ¿se encuentra Vic? Soy yo, su amigo Máximo. Novio Máximo. Ah, sí es cierto, mucho mejor. A veces no me lo creo. ¿Qué haces aquí? Pensé que venías a verme en la tarde. Tengo cosas que hacer. Solo vine a traerte unos chocolates y unas flores. Ah, bueno, muchas gracias. Pero ya vete, que tengo trabajo. Ok, adiós. ¿Acaso escuché que tu novio está interfiriendo en tus objetivos? Escuchaste mal. Me puedo deshacer de él si quieres. Deja ya los celos. Está bueno, ya me voy. ¿Para qué eres a soga? Para nada. Ok. Vic, estaba pensando que si hacemos una fiesta invitamos a nuestros amigos para vernos más cool. Yo no tengo amigos. Bueno, pues Máximo. Máximo. Ándale, está bien. ¿Y tú invitas a los tuyos? Bueno, pues se me ocurrió algo así como hacer galletas en el horno, hacer rompecabezas. Ay, lo siento, es que tu fiesta es tan aburrida. Me estaba durmiendo. ¡Victoria! ¿Qué es eso? ¿De que haces rompecabezas y galletas en el horno? ¿A qué tipo de amigos vas a invitar? ¿A los amigos de mi abuela? ¡Ya, Victoria! A ver, ¿qué traen ustedes dos? ¿Por qué alegan? Es que queremos hacer una fiesta y Ricardo quiere que andemos a rompecabezas y hagamos galletas en el horno. Es lo mejor que vaya a hacer fiestas al asilo, entonces. Bueno, a ver, y a todo esto, ¿quién les dijo ustedes que podían hacer fiestas? No, pero no hoy. Otro día. Por cierto, ¿aprovechaste el día en el spa que te conseguí? ¿Qué día en el spa me conseguí? ¿Cuándo era? ¿Hoy? Sí, es hoy. Apúdate o no te va a dar tiempo. Ay, ok, ya me voy. Oye, Josué. Pagan un día a mi mamá entrar en el spa. Apúdate que ya va en camino. Alícate para la fiesta. ¿Pero no quiero otro día? Hola, Vic. Te tengo una noticia. ¿Qué pasa, Ricardo? Dime. Ana y yo ya no somos novios. No manches, Diki. Ana, qué bueno. Me cae muy mal esa muchacha. Aparte, no te convenía, Diki. Ella es muy espabilada y tú estás medio tonto, la verdad. ¡Victorio! ¿Qué tienes? La verdad. Aparte, está un poco odada. Tiene la cara como que medio chueca y ella es muy tóxica. Y aparte, siempre quería competir conmigo. ¡Victorio! Bueno, Ricardo. Aparte, ¿qué te preocupa? Ya terminaste con ella. Ya no son novios. Ya no somos novios porque nos vamos a casar. Hola. Ay, qué bueno. Felicidades. Me ha reído mucho por ustedes. Ya, Vic. Ni lo intentes. Ay, sí. No sé ni para qué les digo. La verdad, ¿para qué les miento? Solo tienen 18 años. ¿Cómo se van a casar? Ricardo, no te sabe ni perder un huevo, por favor. ¿Qué tiene? Pues queremos ser felices juntos. Y, claro, puedes ser feliz siendo novio de Ana. No necesariamente te tienes que casar. Aparte, no te sabes ni vestir. Creo que tienes razón. Luego me lo agradeces. Ay, estos niños. Vikingos, ¿qué opinan si le hacemos una broma a Ricardo? ¡Ricky! Dime. Hola, vikingos. ¿Qué pasó? Mira, ¿ves que esa botella tiene tapa? Voy a pasar esta moneda con todo y la tapa por arte de magia. ¿En serio? A ver. Sal, cadula, guachico, gula, bibidibabidibú. Mira. No, ni siquiera tengo que mirar por ahí. Aquí se ve. ¿En serio? A ver. Mira, mira. ¡Ja, ja, ja! ¡Dicato! Creíste que me la ibas a aplicar y yo ya me sabía esa broma. ¡Al fin! Pero me voy a vengar, ¿eh? ¡Me voy a vengar! ¿Qué pasó? ¿Cómo está mi hijo? Está bien, mija. Cálmate. No le va a hacer nada. Es puro bla, 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 esa vieja. ¿Y Victoria? Se fue a las Islas Caimán. ¿Qué? Sí, es una larga historia. La corona estaba allá, yo le pedí que la llevara, ella no sabía que era una corona y ahora se enojaba. ¡Enojada y de regreso! ¿Me estás diciendo que por este pedazo de chatarra es por lo que te andas peleando con esa cochina vieja? Ese pedazo de chatarra está valorada en tres millones de dólares. ¿Cómo? Ahora dámela para dársela a esa vieja loca. Eh, no creo. ¿Cómo que no? ¿Tres millones? ¿Que se queden a Ricardo? ¿Yo por qué lo quedo? ¡Victoria! No pienso dar una corona de tres millones de dólares por mi hermano por el cual no pagan ni cien pesos. ¿Cómo dices eso? ¿Es en serio? Ya lo intenté vender. Mira, Úrsula me está llamando. A ver, dame. A ver, vieja loca, ¿qué quieres? Les queda poco tiempo. Si quieren que les regrese a Ricardo sano y salvo, tienen que enviarme la corona. Pues, ¿qué crees? No queremos a Ricardo. Quédatelo. No queremos la corona. Total, me lo vas a regresar en una semana porque no hay quien lo soporte. ¿Qué? ¡Adiós! ¿En serio pretendes quedarte la corona y dejar a tu hermano raptado? ¿Cómo crees, Vita? Tengo un plan. Señorita Victoria, aquí están sus herramientas para torturar. Gracias, Josué. ¿Vas a hablar? No. Ok, sálganse todos. ¿Cómo? ¡Que me dejen sola con ella! Ok, mija, ok. Ya nos vamos. ¿Con qué vamos a empezar? ¿Usted cree que le haga algo malo? No, no creo que... ¿Ahora vas a hablar? ¿Sí o no? No. Ok. Ya no se oye nada. No creo que se... ¡No! ¡Ay, Josué, tenemos que entrar! Sí, señor. Victoria, mija, ¿qué tal? ¿Qué le hiciste? No se mueve. Quedó traumada. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Josué, métele en arroz. ¿Cómo? Sí, para que se destrabe. Mija, ¿qué tanto le hiciste que quedó así? Nada. Le enseñé una foto de Riki en calzones. Siempre funciona. Señorita Victoria. Ahora no, Josué. Estoy hablando con mi Vita. Es que es algo urgente. ¿Que ahora no, Josué? ¿Qué te pasó en la cara? Se me escapó. No. Continuará. ¿Están tocando? Mija, pues ve a abrir. ¿Y si es su papá? Pues, ¿quién le habló? Bueno, no creo. Abre, Riki. Hasta que al fin me hago necesario. ¿Se puede saber qué haces aquí? Pues no me llamaste tú. O me habría pasado de raya. No, sí te llamé yo, pero no pensé que fueras a venir. Tú nunca te haces cargo de tu hija, nunca vienes a verla. A ver, ¿cuándo fue la última vez que la viste? Pues la semana pasada, que la invité por un café para resolver unos problemas. ¿Por qué? ¿Es en serio? Sí, ella me ayudó. Bueno, mi hijo, aquí el problema es que tu hija no aparece. No, hombre, ¿cómo está eso? Sí, mi hijo, anda iniciando una guerra. ¡Bese, mi hija! ¿Es neta? ¿Y qué tiene? Estás bien preciosa, eh. Ay, ese... ¿Y qué hubo? ¿Qué tengo que hacer? Pues yo qué sé, pon a tu gente a buscarla. Está bueno. ¡Ahorita! Quiero a todo el mundo buscando a mi hija. ¿Y por qué le haces...? Hay que perder mi radio. Ay, Dios mío. Hija, me acaba de hablar Úrsula. ¿Qué pasó? ¿Qué dice? Victoria, la tienes rodeada con tanques de guerra. ¿Cómo su papá? A ver, me disculpas, pero mi hija no se va a ir contigo a ningún lado. Bueno, pero esa no es decisión tuya, es decisión solo de ella. No, no es solo decisión de ella. Yo soy quien la cuida, yo soy quien la ha criado, ¿con quién se queda? Conmigo, que soy su papá. ¿Y luego? Pues quiero que se venga a vivir conmigo un tiempo. Tú ya la has tenido siempre, ¿qué tiene? A ver, primero que todo, eso tienes que hablarlo con ella. ¿Qué opinas, mija? No, yo no me voy a ningún lado. Ah, no, bueno, se ve que se pone de acuerdo y ya se encompló contra mí. Yo me voy. ¿Cómo quieres? Sí, no, sí, luego cuando trabajamos se le olvida que tengo que comer. No, pues con más razón. ¿Cómo es eso de que me ibas a mandar a un internado? No, yo no te iba a mandar a ningún lado, tu papá me engañó. Ah, bueno. Vic, no manches, Vic, qué bueno que estás bien. Hola, Vicky. No, yo estaba muy preocupada. ¿Me está ayudando? Sí, ya tranquilo, hijo. No, no. Ya, tranquilo, Vic, ya, tranquilo, Vic, caldo. Ok, ok. Pues ya está. ¿Qué? ¿Y esas maletas? Pues si la montaña diabólica no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña. Voy a vivir aquí. ¿Qué? ¿Qué tal? Continuará. Bueno, a ver, ¿y qué opinas de tu nueva casa? Está igual a la mía. Claro, mija, si la mandé a hacer igualita para que te sintieras cómoda, como es tu casa. ¿Mandaste a hacer una casa igual a la mía? Así mero. ¿Pero cómo? Si se supone que tú no sabías que teníamos que huir. No, lo que pasa es que la mandé a hacer desde hace tiempo, por si algún día te querías venir a vivir conmigo. Ah, ya, claro. Y, este, ¿me puedes dar un celular para hablarle a mi mamá? No, mija, aquí no hay señal ni nada de eso. Ahorita no vas a poder ver nada de eso, pero sí tienes tele, ¿eh? Por si quieres ver muñecos y esas cosas. No, pero yo necesito estar comunicada con mi gente. Mija, te andan buscando por todos lados. Ahorita lo menos que debes hacer es estar hablando con nadie. Ok, sí, sí, pues sí tienes razón. Este, bueno, ¿me das de comer? Ándale, pues vamos. Bueno, ¿y qué, Úrsula? ¿Qué encontraste? Bueno, ya estoy entrando y acá se ve cómo se fueron hacia una carretera que da a un rancho. ¿A un rancho? Sí, pero se supone que ya no hay un camino para allá. Pues tenemos que ir a buscarla. Tú y yo tenemos que hablar. Eh, disculpen, no quiero interrumpir, pero... ¿Qué pasa? Me está llamando Victoria. Continuará. Pues nada me avisan, ¿eh? ¡Abuela! ¡Ets! No me digas abuela, dime Vita. ¿Qué pasó? ¿Dónde están los demás? Tu mamá y Victoria están en el hospital. ¡Ah! ¿Va a parir? No, mijo, se desmayó tu hermana. ¿Cómo? No manches, Vita. ¿Ya está bien Vic? Aún no sabemos. ¿Y su papá? ¿Qué hizo Vic con él? También está en el hospital. ¡Ah! ¿Lo golpeó mucho Victoria? No, lo golpearon tu mamá, Josué y Máximo. ¿Entre los tres? No, uno por uno, pero... Es una larga historia, mijo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Vamos al hospital? Tu mamá me dijo que esperemos aquí. ¿Pero qué tal está muy mal Vic? No te preocupes, ahorita nos llaman y no saben... Mira, me están marcando. Bueno, ¿qué pasó? ¿Qué? ¿Qué pasa Vita? ¿Cómo así? No me digas eso. Vita, ¿qué pasa? Ricardo. Vita. No es cierto, son los del agua, que hay que pagarla. ¿Es en serio? ¿Cómo puedes jugar con algo así? Ya, no te enojes, era una broma. Mira, ahora sí me están llamando. Bueno, ¿qué pasó? Continuará. Hola, Ziki. ¿Qué tienes en la mano? Es un pececito que le cumplió a mi jefe para pedirle perdón por pedirle un aumento. ¿Cómo? ¿No te dieron tu aumento? No, de hecho se enojó, pero él es fan de los peces. Tiene dos, uno que se llama Popito y otra que se llama Pepita. Son los amores de su vida y ahora le voy a dar este. Ok, Ziki, tú ve. Adiós. Josué, necesito que me hagas un favor. Bueno, ¿hablo con el jefe de Ricardo? Soy su hermana, Victoria. Mire, quería platicarle porque quisiera que le subiera su salario. Es que Riki ha estado trabajando mucho. ¿No? ¿Por qué no? Ah, porque no le da la gana. Ah, bueno, en ese caso necesito que voltee a ver su teléfono porque le voy a enviar algo. ¿Sabe quién es ese? Es Juancho, mi tiburón. ¿Sabe quién está parado al lado de Juancho? Es Josué, mi asistente. Y no sé si alcanzas a notar que Josué está sosteniendo algo. ¡Exacto! Son Popito y Pepita. Si no le subes el salario a mi hermano Ricardo, voy a hacer que Juancho se coma Popito y Pepita. Y eso que es vegetariano, ¿eh? Pero me hace favores. ¿Sí? Te lo agradezco mucho. Adiós. Soy la mejor. ¿Qué crees, Vic? Mi jefe me acaba de mandar mensaje. Me aumentaron tres veces mi sueldo. Estoy muy feliz. Voy a contarle a mamá. Es que tu jefe es la mera onda, ¿eh, Riki? ¡Felicidades! Gracias, Victoria. De nada, Victoria. Hola, ¿qué hacen? Vita, ¿tienes un moco rojo? Humo... ¡Ay! ¿Me está sangrando la nariz? ¡No! ¡Vita! ¡Má! ¡Vita se está muriendo! ¡Má! ¡Ay, Vita! Llega hora, ¿eh? Ya dudaste mucho. No estás harta de vivir en esta vida. Victoria, no digas eso. Vita se está muriendo. ¡Ya, Ricardo! ¡Cálmate! Es el ciclo de la vida, Vita. Tranquila. Solo voltea a ver la luz. Niña, yo no me estoy muriendo. Estoy bastante joven y estoy fuerte, ¿sí? Estoy harta de esa vida, pero no me queda de otra. Pásenme un pañito. Entonces, ¿por qué andas sangrando por lados que no debes? Pues no sé. Supongo que se me rompió un vaso. ¡Má! ¡A Vita se le rompió un vaso y se cortó! Un vaso sanguíneo y no... ¡Ay, de veras! ¿Seguro que es tu hermano, mija? Sí, no creo, ¿eh? No creo. ¡Tú! Tengo un pañito. ¡No tendrás poderes como la Eleven! ¡Habrále así! Sí. ¡Veo algo! ¡Veo algo! ¿Qué cosa, Vita? ¿Qué cosa? Tú trayéndome un vaso con agua. ¡Órale! ¡Apúrate! Te doy dos chocolates. ¡Ah! Ahora vino. Estoyarme mis maletas. Ah, ya. ¿Y se puede saber usted a dónde va? Voy a viajar a Argentina. Ah, a Argentina. Hija, ¿de qué estás hablando ahora, por favor? ¿Qué? Tengo un viaje de negocios. Tengo que ir para cerrar unos tratos que tengo pendientes. Victoria, solo tienes siete años. Por favor, mira, no te vas a ir a Argentina sola, pero ni de broma. Bueno, pues entonces ven conmigo. No, yo no puedo. Yo tengo trabajo, Victoria. Pero en serio tengo que ir. Es muy importante. Bueno, está bien, pero te llevas a Ricardo. Con Ricardo no. Ricardo se pone tan nervioso que le jala los pelos a las viejitas y las deja pelonas. Solo pasó una vez. Siete. Siete veces. O te llevas a tu hermano o no vas. Ok. Dices que tiene que ir en el avión conmigo, ¿no? Sí. Está bien, pero no dijiste en qué parte. ¡No me voy a ir de ahí! ¡Que te subas, te dije! Ok. Bueno, oye, oye, oye. Lo que te voy a contar se supone que tú no lo puedes saber, ¿eh? Lo que pasa es que ya necesito porque ya no aguanto más. ¿Quién crees que está embarazada? Mi mamá. Pero tú no digas nada, ¿eh? Yo a ti no te dije nada. Sale, bye. ¿Qué haces, hija? ¿Con quién hablas? No, con nadie. Unos negocios que estaba yo hablando. ¿Cómo que otra vez, mi hija? Es en serio, Victoria. ¿Cómo pretendes que vaya yo a conquistarte si siempre estás embarazada, mi hija? Me espero que nazca tu hijo porque mientras estás embarazada no puedo coquetear contigo porque te respeto, pero siempre estás embarazada, mi hija. ¿Cómo quieres que te conquiste? Aurelio, lo tuyo y lo mío se terminó hace muchos años, por el amor a Cristo, ¿entiende? Tú estás saliendo con alguien y yo voy a ser mamá otra vez porque tengo novio. Es que no, hombre, mi hija. Me la pone muy difícil, hombre. Ni un año tiene luguito. ¿Cómo crees? Eso es lo que yo le dije. Tú, mira. A ver, Aurelio, cármate. Pero bueno, felicidades. Híjole, es que conmigo nomás tienes a la victoria. Yo pensé que yo era el hombre principal en tu vida. ¿Cuándo vas a entender que lo nuestro ya no? Jamás, jamás. Si tengo que criar a tus hijos, yo los voy a criar. No me importa. Yo no necesito eso. Yo ya tengo a su papá. Pero yo soy el papá de la victoria y ella nació primero. Es verdad, ¿eh? Esto es verdad. ¿Qué quieres a cambio, amiga? Por tu amor, lo que sea. Un carro, un yate, mi casa, mi rancho. Aurelio, a mí no me interesan tus propiedades. Ay, menos mal. Oye, estoy en manos regalando mi herencia, ¿eh? ¿Sabes qué? Me rindo, me rindo. Ya me voy. Y me voy bien alterado. Me voy manejando rápido porque mi impulso de macho masculino me lo exige. Ay, Dios mío. Yo también me voy. Oye, hijo, ¿me ayudas a limpiar? Sí, ma. ¿Pero por qué no nos ayuda Vic también? Es que está en clase. ¿En clase? ¿Pero si sus clases acaban a las 12? ¿Cómo? ¿Sus clases no acaban a las 5? No, ma. Según yo, ella acaba a las 12. Hija de su... Qué buena serie. Oye, hija. Ay, mami, no grites. Que te pueden escuchar. Que estoy en clase. Ay, mi amor, tú tan responsable. Oye, tu hermano y yo vamos a ir a la playa un rato. Tú te quedas con Vita porque tienes clase. No, pero ya casi termino. No, mi amor, si son las 3 y es hasta las 5. Te faltan dos horas. Pero tú quédate con Vita. Yo voy con tu hermano. No, pero yo le puedo pedir a profe si voy adelantada. No, no te preocupes, mi amor. Tú quédate en tus clases. Nos vemos al ratito. No, pero es que ya acabaron. Hija de su... ¿Cómo? Sí, las clases ya acabaron. ¿Pero no acaban a las 5? No, acaban a las 12. Ah, mira qué bien. Estás castigada. Pedí la playa. ¿Cuál playa? Pues la playa. El estafador fue estafado. Necesito un chocolate. Tiene como 6 horas que no me como uno. Yo no tengo, Vic. Tú no, pero sé alguien que sí puede tener. Oh, Dauguito. Ya sé que eres muy reservado y no hablas, pero... Sé que tienes chocolates. ¡Dame uno! Te llevo de vacaciones a cambio. Ay, eso está bien. ¿Cuánto quieres? ¿5 dólares? ¿10 dólares? Cien dólares, ten. Ajá. Eres peor que yo. Gracias. Hola, Diki. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Tengo que ir a buscar unos papeles a la universidad y van a estar los chavos que siempre me molestan. ¿Cómo? ¿Te hacen bullying? Pues me empujan y pues se burlan y cosas así. Ya sabes cómo son. Y claro, ¿y por qué no les partes la cara? Pues porque la violencia no está bien. Aparte, el karma existe. Bueno, tienes razón. Ya me voy. Te amo. Te veo al ratito. Listo, ya llegué. Hola, ¿cómo te fue? Raro. Hoy llegaron y me llevaron comida, me regalaron varias cosas y uno tenía un ojo súper morado. Me da gusto, Diki. Sí, se ve que recapacitaron. Los hice de capacitar. ¿Cómo? Victoria, ¿les mandaste a pegar o algo? Pues no exactamente. Pero, ¿qué tiene? Dijiste, el karma existe. ¿Por eso? Por eso le hablé a mi amigo Jorge, alias el karma. No, Victoria, no me refería a eso. ¿Pero me defendiste? Nadie puede molestarte más que yo. Bi. Te voy a pegar, ¿eh? No, ya, ya. ¿Qué onda, mi Bi? ¿Qué haces? ¿Diki? Tipo, estaba pensando, ¿qué opina de que nos vayamos así de que a la playuki a pasarnos el día súper que genial? Ricardo, ¿por qué desde que te juntas con esos amigos hablas como mi ley? O sea, no es una forma de hablar, ¿me entiendes? Es un estilo de vida, ¿sabes? Y ese pepinazo que te has atravesado en la garganta. Ya, Bi, ¿por qué me molestas? Ah, ¿ves cómo si hablas normal? Así hablas tú, ¿no? ¿Qué? Tipo, ¿sabes qué, mona? Ya, Victoria. A ver, Ricardo, ¿por qué no me dices cuáles son los nombres de niña bien? O sea, Victoria es nombre de niña bien, ¿no? ¡Victoria! ¿Por qué no nos vamos a Acapulco a escuchar a Luismi? A tomarnos unas cheves, ¿sabes? Así en plan... ¡Ya, Victoria, deja de molestarme! Pues entonces ya no hables con el pepino en la boca, mi ley. ¿O eres fan del pepino acaso? ¡Victoria! Ya, ya. Pero ya no seas así, Ricardo. No seas gato, mi ley. ¡Que ya! Ya llegué, hija. ¿Hiciste todo lo que te pedí? Absolutamente todo. ¿Lavaste los trastes? Están más limpios que nunca. ¿Tendiste las camas? Una arruga no les dejé. ¡Una sola! ¿Descongelaste el pollo? Un pollo más descongelado no vas a ver en toda tu vida. Muy bien, hija. Me da mucho gusto. Bueno, aquí está la recompensa que te prometí si hacías todo. Ven. 150 pesos. ¡Excelente, mami! Gracias. Voy a ir a cocinar el pollo. Hola, Vic. ¿Estás bañado? Vete, pues qué pregunté. No, Victoria. ¡Sense! A ver, ma. Dile algo. Se la pasa haciendo su gana. Eso, mija. Libre como caballo indomable. No, ma. Me refiero... Pero en serio, ya bañate porque sí vueles a caballo indomable, ¿eh? Es que se rompió mi ducha desde que la usó el zig y yo creo que la mató de la peste a cola, ¿eh? ¡Victoria! Ya es en serio, ma. Está así por tu culpa. Tranquila, mija. La estoy volviendo una mujer exitosa. ¿Cuál mujer? Solo tiene 7 años. Ay, sí, cierto. A veces se me olvida. Solo apóyala en lo que sabes que es bueno para ella, ma. Por favor. Bueno, está bien. Lo entiendo. Oye, Vita. ¿Y si vamos a comprar un tanque de guerra? Sí. Vamos, vamos. ¡Mam! Es bueno para ella en caso de zombies. O peor, por si algún día se casa. Oye, Vita. ¿A quién le vas a dejar tu herencia? ¿Victoria? ¿Cómo le preguntas eso a mi mamá? Pero si ya está más vieja que Tutankamón, ya está a punto. Hay que adelantarse. Bueno, ¿y tú para qué quieres mi herencia si tienes más cosas que yo? Es que yo sé que tienes un collar en una caja que vale el triple de todo lo que yo tengo. ¿Cómo sabes? Me lo dices cada vez que te emborrachas. Tengo que dejar de tomar. Pero no me dices dónde está. Y no lo vas a saber nunca. Está en tu sótano, ¿verdad? Puede ser. Enterrado en el patio de tu casa. Tal vez. ¡Ya dime! No. Ese me lo llevo yo conmigo a la tumba. Ah, pues va a tocar desenterrarte. ¿Cómo, perdón? Nada, que yo siempre voy a amarte. No serías capaz. ¿Cómo crees que conseguí el anillo de mi bisabuela? ¿Me vas a dar el collar o no? Sí, voy por él. ¿En serio hiciste eso, Vic? No. Usé la misma técnica para conseguir este. Victoria, ¿tienes 10 segundos para explicarme? Porque allá afuera hay una caja llena de cigarros que tiene tu nombre. Ah, lo que pasa es que uno me dice que se habla de un señor y entonces me dice ¿Te puedo comprar una caja de cigarros? Yo le digo ¿Cómo voy a comprar una caja de cigarros? Yo le digo ¿Cómo voy a comprar una caja de cigarros? Victoria, ¿qué haces? ¿Por qué estás hablando así? Porque lo otro... Es que con 10 segundos no me da tiempo. Ay, ya hija, por favor, explícame. Este, pues son para fumar. ¿Pero qué? ¿Fumar quién? ¿Tú? ¿Cómo crees, mami? Yo fumo otra cosa. Ay, no es cierto, no es cierto. Victoria, ¿entonces para qué o qué onda? No, son para venderlos. Victoria, ¿cómo que para vender cigarros? Ay, por el amor a Dios, mira, no me hagas perder la paciencia. ¿Qué tiene, mami? Te doy un 5% si tanto te molesta. ¿Cómo? Este, ¿en cuánto los vendes? Ah, ¿verdad? Interesada. Ya, Victoria. Además, nadie te va a comprar cigarros a ti. Eres una niña. Por eso, mejor aún, creen que me los voy a fumar y entonces con tal de quitármelo me los compran. Ay, Dios mío, ¿de dónde sacaste esa idea? Me enseñó el monstruo mayor. ¿El monstruo mayor? ¡Má! Ay, ¿qué pasó? Ah, llegaron los cigarros. ¿Ya los vendiste? Ay, Dios mío. Hola, Vicky. ¿Qué tienes? Nada, Vic. Jaime me dejó plantado. ¿Y por qué no sales con otros amigos? Ah, que no tienes. ¡Victoria! Bueno, pues un salidmash. ¿Qué cosa es eso? Es una app para conocer gente, hacer amigos y hasta puedes conseguir una novia. ¡Victoria, yo ya tengo novia! Sí, pero otra. ¡Victoria! Bueno, ya, pero puedes conseguir amigos. Hasta puedes escoger sus signos, sus cualidades. Hasta puedes ver películas con ellos. ¿Qué más quieres, Ricardo? ¿Entonces puedo conseguir amigos ahí? Bueno, pues es que ya que no los haces en la vida real, pues al menos digital. Igual te encuentras algún español que esté guapo y me lo presentas. ¡Victoria, solo tienes 100! ¡Úsala, eh! Oye, Victoria, llegamos a los 13 millones. ¿Qué haces? Pues la última vez que fue... Nada. Estoy platicando con Fernando. Tu peluche me da miedo. Parece como si tuviera vida y me juzgara. ¿Qué te va a andar? Entonces llegamos a los 13 millones. ¡Ricardo! Tenemos que encontrar el lapicero que nos hace viajar al futuro antes de que alguien más lo encuentre. Sí, es cierto, pero ¿dónde puede estar? Oigan, esto acaba de aparecer en mi mano así como así. ¡Nada más no lo vayas a apretar! ¡Má, te dijimos que no lo apretaras! Seguramente ya estamos en el futuro. Siempre pasa lo mismo. Pero como que algo se ve diferente esta vez. Estas son las mañ... Es una alpaca. ¿Qué habla? Oye, Vic. ¿Quién es esa gente? ¿Esto es algún tipo de broma o algo así, Vic? No, no es una broma. Están en la dimensión alpaca. ¿De qué hablas, Fernando? ¿Cómo es que hablas, Fernando? Mi nombre es Máximo. Sí, su nombre es Máximo. ¿Tú quién eres, niña, eh? ¿Fíjate qué te importa o qué? Estoy a punto de pelear con una alpaca. Eso es nuevo. Creo que los tacos que me comí tenían algo. Y yo que me los comí para celebrar sus 13 millones. ¿Dijiste 13 millones? Sí, ¿tú crees? Ya somos 13 millones de vikingos. ¿Estás pensando lo mismo que yo? No es cierto, la alpaca va a cantar. Estas son... Estas son... Las mañanitas... Que cantaban... Ay, no es cierto. Hoy por ser tus 13 millones Te las cantamos a ti ¿Saben qué? Voy a ver cómo me regreso a mi dimensión. Sí, sí, me voy a cantar. Y yo también, ya no aguanto. Oye, cantas muy bien para ser una alpaca, eh. ¿Insinúas algo? ¿Quieres pelear? ¡Adelante, adelante! Oye, mija, algo raro está pasando. Ya lo he visto todo. ¿En qué universo estamos ahora? Estamos en el universo cubano. Aquí todos son cubanos. ¿En serio? ¿Todos? Sí, vamos a escondernos antes de que nos vean. Y lo que hiciste en el otro universo estuvo mal, eh. Pudimos haber explotado. Ay, es que me gustaban las orejas de esa victoria. Vámonos. Universo cubano. Ricardo, mijo, ya te dije que no la tengo yo, compadre. Déjame tranquila. Ya, chica, ya. Conmigo no te hagas la loca. Si yo sé que el otro día tú te la llevaste para el parque. Mío, tú me vas a sacar el cara a mí. Lo que yo hice hace como una semana. ¿Qué clase vaya sería? Yo sé que fuiste tú que se llevó mi bicicleta. Deja de hacerte, fresca. A ver, a ver. ¿Ahora cuál es la situación? Este que siempre está para lo mismo. No, la que siempre está para lo mismo eres tú. Mira, mira. Yo estoy muy vieja por esta povería. Pero si se van a pelear, peleense bien. Se ripian. Se ripian. ¿Qué es eso? ¿Qué significa eso? Es más o menos como que se peleen hasta matarse. Ah, ok. Dale, ven. No, no, yo no me voy a pelear con nadie. Tremendo miedo. ¿Sabes qué? Mejor vámonos al siguiente universo porque no les entiendo nada de lo que dicen. Ah, a mí me gusta cómo hablan, pero bueno. Ay, ese último universo estuvo padre. ¿En qué universo estamos ahora? Shh. ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Por qué me callas? Mejor velo por ti misma. Vamos a escondernos. Ricardo, ¿te comiste mis chocolates? Sí, ¿y qué tiene? ¿Qué vas a hacer al respecto? ¿Los quería y qué? Pelea, pelea. Pero yo también voy a pelear contra ustedes. Y yo también. ¿Qué está pasando? Este es el universo agresivo. Son demasiado agresivos. Todos ellos. Universo agresivo. Hola, vengo por ti para una cita. Yo no voy a ir contigo a ningún lado. Pues si no te estoy preguntando. Tienes que amarme. Deja a mi hermana tranquila. Tú no te metas. No, tú no te metas. ¿O qué? ¿Qué vas a hacer al respecto? No te atrevo. Mejor vámonos de aquí. Sí, sí, vámonos. Ay, ya somos 15 millones. No puedo creerlo. El lapicero que te lleva al futuro. Ay, estoy tan de buenas que lo voy a apretar. Ah, al parecer no era este. Hola, Victoria. Hola, Victoria. ¿Qué? 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 Soy la victoria del futuro. De la semana que viene, exactamente. Lo que pasa es que ya ves que estamos creando una máquina del tiempo. Pues funcionó. Pero en vez de viajar en el tiempo, lo que hacemos es viajar en nuestros universos. ¿Me estás diciendo que el multiviverso en verdad existe? Ajá. ¿O sea, mi máquina funcionó? Mi máquina. Mi máquina. Nuestra máquina. ¿Podemos usarla? Sí, si quieres te llevo a conocer uno. Solo presiona dos veces el lapicero. Multiverso número uno. Universo inverso. Rápido, hay que escondernos. Hola, Ricky. ¿Qué quieres, Victoria? Es que quería ver si me podías hacer un favor. Ajá, sí. ¿Y qué me vas a dar a cambio? Solo quería pedirte uno de tus aviones para ir a un viaje con mis amigos, pero si no puedes, está bien. ¿Con qué amigos? Seguro nadie te quiere. Dame tres chocolates y llévate uno. Ya me voy. ¿No le vas a decir nada? No, es que en este universo Victoria es la sumisa. Pues ahorita mismo voy a ubicar a Ricardo. No, no puedes intervenir o todo va a colapsar. Entonces vámonos porque yo no puedo ver esto. No, es sencillo, apúrate. Presiona dos veces. Ya supera, donciana. Tu tiempo ya pasó. Ahora yo soy la número uno. Que no, que yo sigo siendo más mala que tú. Además, yo te enseñé todo lo que sabes. Pues el alumno superó al maestro. Oigan, se rompió mi computadora y no tengo en qué hacer ni mi trabajo ni mis proyectos y no me alcanza para otra. Ricardo, vete a quejar a otro lado. No queremos oírte lloriquear. Sí, Ricardo, estamos en medio de algo serio. Ok. Pero no, yo soy más mala. ¿Sabes con cuántos enemigos he tenido que pelear? ¿Sabes tú con cuántos he acabado yo? Oigan, estaba esta laptop nueva sobre mi escritorio. Muchas gracias, se los agradezco mucho. La voy a ir a estrenar. Qué curioso, porque yo no fui. Sí, sí, ya, se la compré. Ja, eres débil. Ahora, ¿quién es más mala? Yo. Esa es mi tarjeta de crédito. Ja, 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 ja. Ven aquí. Oye, ma, tengo miedo. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Es que Victoria ha estado actuando muy raro últimamente. Anoche a las 3 de la mañana bajé a comer algo y venía llegando con una pala, unos guantes y una cubeta con cosas. ¿A las 3 de la mañana? ¿Qué pasó? ¿De qué hablan? ¡Ah! ¡Eh! ¡Eh! ¡De nada! De verdad, qué raro eres, Ricardo. ¿Se puede saber qué hacías llegando a las 3 de la mañana con una pala y cosas? Y chismoso. Al menos dinos eso. No creo que quieran saberlo. Me voy. Te dije. ¿Qué pasó? ¿Y ahora qué fue? Victoria hizo algo muy malo anoche, abuela. ¿Sí? ¿Pues qué hizo o qué? Por cierto, mami, ¿puedes hacer algo de comer? ¿Y ahora qué les pasa? Nada, nada. ¿Qué hiciste, mija? Me hubieras dicho para ayudarte. ¿Mamá? ¡Ay! A ver, ya. Para que me dejen en paz. Tengo un huerto. Planto flores. Mi psicóloga dice que es bueno para que controle mis emociones. ¡Ah! ¡No manches, Vic! Nos hubieras dicho. Ya nos habías espantado. Pero siempre pensando lo peor, ¿verdad? Los locos son ustedes. Ustedes deberían ir a terapia, no yo. Lo siento, Vic. Es mi culpa. Ya nos vamos. Ya no te molestamos más. Sí, sí. Báñase mejor. Josué, necesito que plantes un huerto ahora mismo, ¿eh? Lo haría yo, pero soy tu jefa. Que esté bonito. Ricardo, ¿me devuelves mi cargador? ¿Cuánto tienes de batería? ¿Por qué me preguntas eso? El que tenga menos se lo queda. Es mi cargador, Ricardo. Victoria, por favor, es que tengo muy poquita. O sea, yo te lo presto, pero tú ahí estás usando tu celular y no lo cargas, ¿verdad? Nada más ahí tienes mi cargador todo tirado. Es que el mío se rompió. Por eso te presté el mío, pero no lo usas. Ya devuélvemelo. Cinco minutos. Que no. Estoy harta de que agarres mis cosas. Te pones mi ropa. Yo no me pongo tu ropa. Los pantalones que traes son míos. Ah, sí. Es que son iguales a los míos. Con razón me quedan apretados. Te comes lo que dejo en el refri. Ya no lo he vuelto a hacer. Qué raro, porque esa envoltura que hay encima de tu mesita me parece familiar. Ah, ese era tuyo. Y no puedo estar viendo la televisión e ir a la cocina o al baño porque cuando regreso ya estás sentado viendo algo. Perdón. Que me des mi cargador. Ven aquí. Oye, mami, ¿me das permiso para ir a la fiesta de Josué? Tú sabes muy bien que estás castigada, así que no, no tienes permiso. Ah. Oye, papá, ¿sabes de qué me enteré? ¿De qué o qué? De que a mi mamá todavía le gustas. Ah, ¿cómo crees, hija? No me digas eso. Yo ando saliendo con alguien ya. Pero, ¿por qué? ¿Qué te dijo o qué? Es que ese acento tuyo, como tú dices, caen redonditas, ¿eh? Y parece que de últimamente, como viendes mucho, ya les regresó el amor. Ah, ¿tú crees que debería ir a hablar con ella o qué? Sí, sí, bebé. Está bueno. ¿Qué pasó, mija? ¿Cómo andamos? ¿Qué? ¿Cómo te has sentido últimamente? Yo ya conozco esa sonrisa, ya sé lo que estás tramando, ¿eh? No me coquetees. Pues aquí el interesado no soy yo. Bueno, sí soy yo, pero también alguien más. ¿De qué hablan? ¿Puedo estar? No, amor, ¿sabes qué? Sí puedes ir a la fiesta, bebé. Aurelio, por favor, supérame. Creo que la que me tiene que superar es otra. Ahí nos vemos. Oye, abuela, ¿le hacemos una broma telefónica a mi hermana? A ver, dale, llámala. Ok. A ver, ahora. Bueno, ¿quién habla? Buenas tardes. Tenemos secuestrado a su hermano Ricardo. Caremos tres millones de pesos por él. ¿Tres millones de pesos? Te ofrezco tres pesos. Tómalo, déjalo. ¿Tres pesos? Pero si es su hermano y él la quiere mucho y daría la vida por usted. Exactamente. Él daría la vida por mí. Yo por él, pues, no tanto, digamos. ¿A dónde vas? Victoria, era yo quien te estaba hablando por teléfono. Era una broma. ¿Es en serio que no darías nada por mí? Ay, ya, Ricardo. Ya sabía que eras tú, ridículo. Por supuesto que te reconocí. Serás tonto. Ah, ok. Perdón, Vic. Sabía que no podía ser tan cruel. Lo siento. Ya me voy. Ay, no sabías que era tu hermano, ¿verdad? Ay, no sabía que era él, la verdad. Pero no darías tres pesos, ¿verdad? No, ¿cómo crees, Vita? Doy cuatro. Soy tu fan. ¿Qué tienes, Ricky? Estoy teniendo un mal día. Ni me digas, hermano. Yo también. ¿En serio? ¿A ti qué te pasó? Me compré un Ferrari y me llegó un Lamborghini. Esta gente de verdad que no sabe entregar las cosas. ¿Es en serio, Victoria? Sí, ¿tú crees? ¿A ti qué te pasó? Me resbalé, me torcí el pie y me lo esguincé. Lo tengo fracturado. Te digo, la estamos pasando mal. Casi que lo mismo. Sí, sí. Yo tengo roto el pie y a ti te entregaron un Lamborghini en vez de un Ferrari. No, mija, peor lo tuyo, eh, peor lo tuyo. Sí, ¿verdad? Peor lo mío, peor lo mío. ¡Es sarcasmo! Ah, ¿te compro un Ferrari? ¿En serio? Sí, claro. Déjalo, compro. Ah, no, es que tienes roto el pie y no puedes manejar. ¡Victoria, ven aquí! Ma, Victoria me pegó. Pero fue sin querer. Claro que no, lo hiciste a propósito. Victoria, ya habíamos quedado en que no le ibas a volver a pegar a tu hermano. ¿Sabes lo que toca, verdad? No, por favor, no me des con la chancla. Lo siento, en esta casa reglas son reglas. Y te dije que si le volvías a pegar a tu hermano te iba a dar un chanclazo. ¿En serio piensas criarnos con violencia? Ay, ya, ni te hagas. Ay, ya. Bueno, pues lo intenté. A ver, Ricardo, pásame la chancla. ¿En serio lo vas a hacer, ma? No puedo creer. ¿Y por qué estás sonriendo? No, no estoy sonriendo. Te lo mereces. No, no, no. Ricardo, si dejas que te pegue a ti, te cumplo la Play 5. Ma, pégame a mí. Yo, yo, yo. Pégame a mí en vez de a ella. No, Ricardo, ese no es el punto. Ah, o sea, el punto es que a la que quieres pegarle es a mí, ¿verdad? No, no es porque yo quiera pegarte. Es porque le pegaste tú. Pero pues Ricardo dice que le pegues a él porque yo le voy a dar la Play 5. Pero Ricardo no se ha portado mal. Pues entonces no nos pegues a ninguna. Pero el punto... Hola, preciosa. Ay, Oda, ¿qué haces aquí? Bueno, vine a traerte esas flores rosas, estas orejas rosas y esta caja rosa porque... Porque hoy es nuestro aniversario y yo también te compré algo, solo que todavía no llega. No, Victoria, hoy no es nuestro aniversario. Ay, menos mal porque no compré nada. Es porque quiero que vayamos al cine juntos a ver Barbie. ¿Barbie? Sí, estate lista. Paso por ti a las ocho. Yo no voy a ir a ver Barbie. A mí llévame a ver una de acción o algo así. No, paso por ti a las ocho. Bueno. ¿Qué, qué? ¿A dónde vas? Me invitaron a ver este... Rápidos y Furiosos. Vas a ir a ver Barbie, ¿verdad? ¿A qué más te vale que...? Ni una palabra anciana. Rápidos y Furiosos. ¿En dónde está mi nieta? Ahora no, Vita. No quiere hablar con nadie. ¿Por qué? ¿O qué? ¿Qué le pasó? Nada. Máximo le hizo creer que tenía una novia para ponerla celosa y le mintió. Ese chamaco culengue. Hola, ¿cómo está Vic? A ver, Máximo, ¿qué haces aquí? Vete de mi casa ahora mismo. Oh, Ricky, lo siento mucho. Fue un error. Error el de tu mamá al haberte parido. Te vas de mi casa, te voy a partir la cara. No me importa que tengas nueve años. Ricky, yo solo quería conquistarla. No encontraba la manera. Conquistarla, Máximo. Le mentiste, la engañaste. Y cuando se trata de mi hermana, no lo voy a pensar dos veces. Así que te vas. O te pego yo, o ella te va a matar. Ay, no. Quiero disculparme. Fue un tonto. Fue un estúpido. ¡Que te vayas, Máximo! Ok, lo siento, Ricky. Tienes la violencia en la sangre, mijo. A ver, ahora sí, pégame en la cara. ¡Eh, suéltame! Vic, ya tranquila, por favor. Tienes suerte de que Ricky te quiera mucho, porque si no, eres hombre muerto. Ay, Vic, cometí un error. Lo siento mucho. No puedes estar enojada conmigo toda la vida. ¿Cómo que no, Máximo? Si me traicionaste. Yo confiaba en ti. Pues es que no veía la manera de demostrarte que yo te amo. Si me amaras de verdad, no me hubieras engañado. Ok, pero al menos estás más tranquila. Ya no me quieres pegar. No, claro que sí quiero. Te quiero matar. Pero Ricky me tiene agarrada por la parte de atrás de la ropa. Y no la voy a soltar, no te preocupes, Máximo. Vic, es en serio, por favor, perdóname. Te juro que nunca más te vuelvo a fallar, te lo prometo. Ok, Máximo. Lo voy a hacer por el respeto que le tengo a uno de los mayores contribuyentes en mi negocio. Tu papá. ¿Trabajas con mi papá? No, no, no. Tu papá trabaja conmigo. Pero tú sabes todos los problemas que tuvimos él y yo. Pues ya sabes, Máximo. Ojo por ojo. No, Vic, pero eso es otro nivel. Tú sí te pasaste. ¡No te vas a ir de aquí como si fueras tú la víctima! ¡Máximo! ¡Máximo! ¡Hola, Ricky! ¿Qué tienes? Es que necesito rentar un coche, pero es que todos están muy caros. Salen en más de tres mil pesos. No manches, Ricky. Es por la temporada. Pero yo tengo una camioneta que rento. Solo me tienes que dar mil pesitos. ¿En serio? Sí, es en serio. Mira, aquí está la llave. Ten. Muchas gracias, hermana. Nos vemos al rato. Ah, una última cosa. La única condición es que tienes que traer la lavada. Sí, no hay problema. Te amo, hermana. Eres la mejor. Listo, hermana. Ya llegué. Aquí tienes la llave. Los mil pesos. Y ahí está súper, súper lavadita. Gracias, ¿eh? Sí, no hay de qué. Adiós. Victoria, hija. Tengo un problema. No encuentro mi camioneta. Ay, pero si ahora mismo no estaba ahí. Ah, sí, mami. Es que la llevé a lavar. ¿Tú crees? ¿En serio, mi amor? Ay, sí se ve súper limpia. Muchas gracias. Adiós. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.